de la voluntad de las víctimas. Lo que hace que las víctimas y las sobrevivientes se sientan desahuciadas. Jorge de Santiago analizó los números y los resultados y ahora nos tienen los pormenores de esta investigación de aproximadamente seis meses de trabajo. Cuando NBC5 y Telemundo Chicago investigó el caso de supuesto acoso sexual por parte de un servidor público, la ex oficial de policía de Chicago, Keisha Howard, nos habló sobre su entonces comandante de policía. En este caso, la ciudad de Chicago y la ex oficial Howard llegaron a un acuerdo de compensación monetaria. Ella recibió 85 mil dólares. La policía de Chicago indicó que la queja penal e internas arrojaron que el caso fue infundado. De modo que ese oficial al mando no es un delincuente sexual y decidió guardar silencio sobre este caso. En esta investigación también nos enfocamos en personas que supuestamente atraen a menores de edad. Aquí llegamos al caso de Stephen Dell Dutton. Este hombre, según autoridades, trató de atraer a una niña a su camioneta en Homewood. Pero como fue condenado solo con un delito de alteración al orden público, no lo encontrarán registrado como delincuente sexual. Son estas historias las que despertaron nuestra curiosidad. A finales del año pasado, NBC5 y Telemundo Chicago investigan. Decidimos analizar con qué frecuencia los casos que involucran delitos sexuales terminan en los tribunales. Fue entonces que analizamos todos los arrestos relacionados con delitos sexuales reportados a la policía de Chicago durante los últimos seis años. Luego comparamos cada uno de los arrestos con los registros del Tribunal Penal del Condado de Cook y leímos cada narrativa de cada caso judicial. Cientos de relatos de agresiones sexuales, violaciones, incesto y otros delitos sexuales. En total, analizamos más de 21 mil delitos sexuales denunciados a la policía de Chicago durante un periodo de seis años y descubrimos que solo una pequeña fracción condujo a un arresto y un número aún menor terminó con una condena por crímenes sexuales y pena de prisión. Una y otra vez, descubrimos que nunca se presentaron cargos de agresión sexual o se retiraron los cargos a favor de un delito no relacionado con el sexo. La Fiscalía del Condado de Cook nos explica que todo se debe a las dificultades cuando el caso es procesado por el sistema judicial, incluyendo el analizar evidencia, el asunto de credibilidad y, según expertos en leyes criminales, el poder de encontrar evidencia suficiente que pueda comprobar la alegación de delito sexual. En nuestras próximas ediciones les presentaremos a detalle nuestras cifras, lo que hemos analizado y también escucharán de varias sobrevivientes. Soy Jorge de Santiago.